¿Y quién determina la categoría de peligro de cada especie? La clave está en la lista roja que hace la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. La lista roja es un inventario mundial elaborado por científicos convocados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En ellas se establece el estado de conservación de distintas especies en todo el planeta y se determina qué plantas y animales están en peligro o no. Por ejemplo, gracias a la lista roja, sabemos que el 41% de los anfibios está amenazado, al igual que el 33% de los corales, el 25% de los mamíferos, el 14% de las aves y el 34% de las conifras. Esta lista es actualizada por los científicos, con información que deben seguir los criterios establecidos por la UICN, es decir, que se presenten pruebas de la reducción de las poblaciones, de su distribución geográfica o del número de individuos adultos que existen. En total son nueve las categorías en las que se puede clasificar a las especies. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!